Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. De manera cariñosa, los la saludos a Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano, Imagen Televisión, Canal 33.1. Programón para ustedes, el día de Maribel Guardia. Y en vivo, Juan José, origen, el buen Pepillo. Estarán aquí, Mona Noguera y Micho Bancaba. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la primera mano. Bueno, oiga, vamos a seguir con más personas famosas que les dio el COVID. Y es que quien también compartió que se contagió de este virus fue Marta Cristiana. Pero ella tiene una postura diferente y de hecho me gustó sobre este tema. Escribió en su cuenta de Twitter. En cambio, yo tuve COVID y no le dije a nadie. Y no me saqué fotos con cara de víctima, ni anduve alarmando a la banda. Hashtag, yo no me quedo en casa y cuando estemos listos para esa conversación, feliz le entro. Aunque me pin linchen. Entonces, bueno, la manera de pensar, siempre ella ha sido una mujer con esa manera como tan seca, si lo quieren ver así, de hacer las cosas. Pero a mí me encanta el punto de vista que tiene Marta Cristiana. Sí, ella nunca... Fíjate, ella es una mujer que nunca está, como te digo, dando publicidad acerca de ciertas cosas. O sea, alguna vez la vi, nos encontramos y al otro día tenía una operación de la cabeza del cerebro. Muy complicada. Pero ella con esta serenidad, ¿sabes? Bajo perfil, ¿no? Con la que siempre ha vivido Marta Cristiana. Serena Morena. Serena Morena, sí es mi Marta Cristiana. Quiero decir que el día de hoy a las 5 de la tarde, la entrevista completa en mi canal de YouTube con la señora Lili Tellez. Este es un pequeño adelanto. Oye, Lili Tellez, acaba de salir en una plataforma digital de televisión, en Netflix, una película sobre un caso que te tocó a ti como periodista cubrirlo muy de cerca. El caso de la niña Polet en la zona de Interlomas. Yo estaba denunciando, hey, no, el cuerpo no estaba ahí. Están mintiendo autoridades, el cuerpo no estaba ahí y me consta. Las autoridades no me llamaron a declarar. Yo estuve prácticamente en la escena de un crimen. De tanto estar diciendo que el cuerpo no estaba ahí, recibí una amenaza, un recado que me decían que dejara de hablar del caso. A mí me felicitaron en TV Azteca por haber presentado esto, que es un ejemplo de lo podrido que está el sistema. Completita la entrevista de Cabo Arrabo de principio a fin con la señora Lili Tellez a las 5 de la tarde en mi canal de YouTube. Ojalá nos hagan favor de acompañarnos. Interesantísimo, interesantísima la entrevista.